Si hay algo lindo en la pampa que embeleza y que cautiva, es una yunta de hojazos que queman cuando ellos miran. Corcoveando siempre están en la carita pintona de una criolla coquetona que adoro con loco afán. Es el encanto de tus paisanos, el lucerito de las estancias y de los campos la flor de asfalfa que gambetea con mi esperanza. Su cariñito me tiene loco y la ingratona se está burlando. Si me castiga me va matando con sus desdenes el corazón. Y a veces lloro soñando que me lleva el forastero, la chirusa de unos sueños, a vivir debajo otro cielo. Tengo miedo que esa flor me la engañen con halagos y me dejen en mis pagos, perdido en el dolor. Es el encanto de tus paisanos, el lucerito de las estancias y de los campos la flor de asfalfa que gambetea con mi esperanza. Su cariñito me tiene loco y la ingratona se está burlando. Si me castiga me va matando con sus desdenes el corazón. Su cariñito me tiene loco y la ingratona se está burlando. Su cariñito me tiene loco y la ingratona se está burlando. Su cariñito me tiene loco y la ingratona se está burlando. Su cariñito me tiene loco y la ingratona se está burlando.